Vale, pues... Lo mismo de siempre Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy el B-Games, estamos aquí En Blasphemous 4 horas y 19 minutos llevamos este Buen juego Que... Que no son de aquí No son de camino Esto está todo ya visitado Esto, aquí Falta esto, pero aquí no, no, no Ah, no, aquí estaba el huevo este Tal Y aquí no sé lo que hay Aquí no puedo ir ¿Aquí? Sí, parece que es aquí, ¿no? Esto es lo que... ¿Aquí o ahí? Ahí Vale ¿Dónde está eso? Tengo 5.000, yo quería 8.000 y pico y tal Para... Vale, este es el cielo de Los Ángeles A ver Claro, porque por ahí está cerrado Entonces tiene que ser aquí Aquí abajo está cerrado Esto era lo que... Lo que hay un tío y tal Ahí no se puede abrir Entonces tiene que ser para allá Pero me extraña que me lo haya dejado Ese camino tan obvio, ¿no? Ya intento pasar un poco a los enemigos Porque ya... Tampoco... A ver, un momento Que tengo que... Para reconectarse con el chat Es como ahí abajo Vale Au Jolín Ahí está Ahora estamos en teoría Esto no tiene ningún tipo de nada Ni te da ventaja Ni nada Simplemente ocurre y ya está Tengo bastante vida ¿Cuándo he conseguido tanta? Es que está esto aquí Es que está cerrado Ay, no quería hacer eso Claro, es que esto está cerrado ¿Para allá? ¿Esto de ahí? Ahí también no ha bajado Es que tiene que ser aquí Pues si no Esto será un atajo Será para allá, ¿no? Ahí hay una especie de bajada A lo mejor por ahí no hemos ido ¡Ah! ¿En serio? Nunca había venido por aquí abajo Jolín Pues anda que no está a la vista Pena Esto es lo de la demo Oh Esta es la... ¡Ah! Espera, que hay un agujero Ahí no hay... No hay nada ¿Sería aquí el primer sitio Al que había que ir? En plan Esta es la primera mazmorra Desde luego parece la más visible Eso que yo A lo mejor soy imbécil Y no la vi Ahí no llevo ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! O sea, que me he caído Para que si me mato Perdoné todas mis culpas, ¿no? No tengo... Ahora mismo no tengo Ninguna marca Aquí en este juego Penalizan mucho menos la muerte Si pideas todas tus almas Sería horrible cada vez Oh, el campana Hostia Ah, vale, pensaba que a lo mejor Iba a salir yo ahora o algo Tumba de la misericordia Entonces esta es la mazmorra Pues esta parece ser la primera En plan, me la dejé Porque soy imbécil Esto parece ser la de la demo Ah, estará aquí el bicho de la demo Ah, estará aquí el bicho de la demo Parece, ¿no? Parece que es la misma mazmorra Parece que es la de la demo Sí, esta parece ser la demo Parece un montón Sí, sí Será la demo, claramente Ojo, entonces ya sabemos Quien... Quien está ahí abajo Nuestro querido amigo Y vecino Al final del juego Me cargaré todas las estatuas De... De penitencia Oh, le podría haber hecho una... Oh Era muy... Era un poco obvio esto Maxilar de Tarradas El clérigo Es como es una calavera entera, tío Al final vamos a formar un cuerpo Con su ancha sonrisa De graves maneras Nicodemus Tarradas Nunca negó el refugio en nadie En su iglesia El hallazgo una pila de huesos En la sacristía Reveló sus verdades intenciones Wow Qué guapo Esto parece que hay que bloquearles En plan Bien Au Esto varía para algo Para no pegarse contra Es que parece... Sí, esta zona parece muy early En plan Esto es el... Muy a lo... Al principio de todo Pero si me hubiera venido al final Pues me quise complicar la vida Pues soy un poco imbécil Claro, entonces El orden en el que haga las mazmorras Da igual Eso es mola La verdad Sí, esta es la demo Claramente Me podría poner la resistencia mágica O sea, el bicho de la demo Me lo parece a la primera Entonces aquí será un poco igual Por ejemplo, este camión Creo que no estaba ¿Va a haber algo aquí? ¿Va a levantarse un bicho o algo? Parece la demo claramente, tío Seguriña a tus luceros Ahora la vemos Es que soy como muy poderoso, ¿no? Seguriña a tus luceros Breve canto de los tíos nocturnos Embarga pendiente Con furia de los justos Aumentando la velocidad Sus ataques por un tiempo ¡Guau! ¡Qué guapo! Hay una niña con dos luceros Que cuando me mira a su vera Me quedo Dicen que es santa Que bajo el cielo No yo eres niña Pero el camino me pierdo ¿Qué es lo que suena las campanas a lo lejos? ¿Qué es lo que llora? En su carita dos luceros Voy a ponerloslo A ver qué tal Aumenta la velocidad de ataques Está bien, la verdad Pero... Hombre, realmente no Realmente no porque... Tampoco parece una cosa Que vayas a usar mucho En plan... ¿Puedo bloquearle? ¿No, verdad? No Joder Mira, esto es super early Es todo como muy... Como muy inicial, ¿no? Parece realmente la mazmorra inicial Cervical de Zikker El cervecero Zikker El maestro cervecero Dio en nombre de fama A su monasterio Elaborando una cerveza En las posas del reino Una noche tras llamar Las tranes de un incendio Le van a la... La llena de los cielos Bueno, porque te cuentan Todo lo que eran Y luego su... Su muerte 938 ¿No eran 54? A lo mejor es por zona Entonces hay una Como una burrada De botes Joder, está lleno De caminos secretos esto Vale, pequeña de cera roja ¡Ah! Y ahora si vamos al monasterio Estará una bola más de cera, ¿no? Venga, pide la de cera de tira Para que me sirve Realmente a vitalidad Esto mejora la vitalidad Esto mejora el maná Jolín, pues no sé ¿Dónde están las velas rojas ahora? ¿Qué tenía? Por ejemplo Esta Protección contra ataque Relámpago Vamos a quitarnos esta ¡Ah, no! No, la que tengo es esta Proteger al portal Cuando está apuntado a agotarse El cascabel no lo llevo Vale, llevo las iluminadas Ruce de tiempo De colección de la esquiva Soresistencias caídas Vale, vamos a quitarme esta Y ponerme la bola roja Vale, entonces ahora Si vas a las Por cierto, no he mirado La leyenda Si vas a las Bailas rojas La patía dejó de ser Un lugar silencioso Los gritos de dolor Provenientes de las demás celdas Ah, es lo mismo, ¿no? Sí Recoger los tirios Aumentando su tamaño Pero Una pena Haber Cambiado el orden De De misión El orden en el que se Hacían las Las mazmorras Cuando parece que llegue ¿Pero el orden en el que se No ¿Qué es la? Un minuto ¿Qué pasa? Au Jorin No lo aprovecho de verdad esto No se aprovecha mucho Si que parece que O sea que como que da un poco de igual En que orden lo hagas Pero realmente es por eso Es porque la mejora del personaje No se nota mucho O sea si ahora yo volviera a la primera zona de todas No habría muchísima mejora Respecto a la que O sea la primera zona de las que hice No habría como muchísima distinción Entre lo que llevo y lo que 20.000 caminos secretos en esta mazmorra Ahora me hace pensar que en todas Me he dejado 20.000 cosas Oh Matar de virada tío A ver aquí para Los tres sitios a los que hemos ido había para Para añadir un O sea sangre de la santa Aunque Si no pues simplemente voy a A donde estaban y ya está Ahí va a haber un secreto No Para que no te cayeras Creo que no ha abierto Aquí creo que no ha abierto El pasadizo Entonces si ahora me muero Me muero de verdad Siempre es lo mismo Siempre es una Una ayuda para el combate ¿Ya está aquí? Jolín A lo mejor el tiempiedad No es una No se considera Un boss final Es simplemente un Si A lo mejor No será el boss final Será un boss De paso Como en plan Boss de De prueba Que por cierto Claramente es la piedad De Miguel Ángel No se da mucha arquitectura Pero si Es la piedad Que por cierto Me ha hecho mucha gracia Porque Vi el vídeo De la demo Ahora lo cuento Cuando no tenga que luchar Con este hombre Si es como muy fácil Él le puede bloquear No lo he desbloqueado Ten piedad Sin piedad Bueno que Que cuando lobos Juga la demo En el vídeo Mola porque Requiene Eternam Mola porque dice Ten piedad Y en inglés es Diez Tartas padre Entonces es como Diez Diez tartas padre Entonces me hizo Mucha gracia Ah que si que es aquí Esta es la tercera Esta es la tercera Humillación Jolín Pues me da basura De humillación ¿No? Jolín Es que esta realmente Era la primera Manmorra Pero he llegado tarde Entonces me la he pasado ¿Cuánto he tardado? Diecisiete minutos Buenísima Buena primera Manmorra la verdad Buenas tardes Estará la iglesia mayor Bajo la tierra Jolín Me esperaba algo más guapo Tío En plan Catedral de la oscuridad Este es el tercer rostro De humillación Entonces Santa llaga De la atricción Pues ya está Tumba de la misericordia Se ha abierto Se abre la puerta ahora ¿No? He hecho He hecho un orden distinto Está bastante guapo Pero se abre para todos No solo para mí Por cierto ¿Dónde está el viejo De los genuflectores? Caminaba hacia Tiene que estar En algún lado Tío Esto será para subir Vamos un momento Por allá Pues sí Pero tampoco De este bicho Tampoco sabemos Nada de lore Simplemente Ya está Es que no nos han Dicho nada Noto como No sé De las tres Manmorras Solo una tenía Lore De verdad Solo una Molaba el lore Que era la de La de La de arriba La El santuario Está de De las De las De las monjas Con la cara Ah mira Un Viaje rápido Las carmelitas descalzan Me sale No sé por qué No sé Vamos a seguir A ver Qué hay por aquí Tengo siete mil Es que me gusta Llegar los ocho mil Esto es como Un guarro Si no llegan Loco No sin hacerte daño Pisiforme de Hernández El explorador Que es un pisiforme Pisiforme de Hernández El explorador Víctor Hernández Fue elegido Para liderar Una expedición Con el fin De civilizar Pueblos bárbaros Fue sentenciado Por elegir Cuando surgió Que custodia El más incívico De los lugares Conocidos Bueno Bien Típico de Hernández Imagínate Coger un hueso De esos Y pone No sé Femur De Sirleviator Es el Femur De Sirleviator Me queda un camino Vamos a ir Para atrás Para si no Tengo que volver Luego Vamos a ir Para atrás A por él Eso hay que pagar Como 200 pavos Para que pongan Tu nombre En el cacharro este Pero bueno Era un kickstarter Al fin y al cabo Es arriba Y fue el derecha Y fue la izquierda Me queda nada Para las 8000 No por aquí También en esta En esta Van Morra No No he encontrado La cosa esta Que tal La de lo de Meter la espada Esto está cerrado Ah A lo mejor Desde ahí abajo Vamos aquí Probablemente Probablemente La misma Vendedora Es la misma Esa es la llave Del padre Protección contra las toxinas Me da igual Las toxinas No me hacen nada Genial Estudio objeto De entorno No me interesa Esta es la llave Del padre Oh La cámara Del hermano mayor 400 Pombos como estas Eh Pues podemos ir Al Eso está cerca Tenemos el teletransporte Oye pues Vamos al hermano mayor ¿No? Vamos a ir a ver El hermano mayor Eh Me suicidaría Solo para aparecer ahí Me suicidaría Total Es que La La Matadme por favor Ay No me quitan nada Este es el viaje rápido En estos tiempos Ya está Total Total Es que Me da igual Total Voy a perder La esta Eh Vale Vamos a En vez de viajar Es que No sé cuál es el camino Más rápido Para hacer todo lo que quiero hacer Vale Sí Vamos primero Al hermano mayor Y luego ya volveremos Por donde estaba La La cacharra esta Eh Manda de lamento mudo Ahí vamos Vamos De hecho que hay para pedir misericordia Es que si necesito Pues ya está En todos lados Tonta mecánica Lo de la misericordia Pero bueno Yo que sé ¿Dónde está la cámara? Eh Arriba 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 Mira una vela azul Es que las azuleas Tengo todas Me faltan las rojas Descanso Debería descansar Es que a lo mejor La cámara del hermano mayor Hay de todo Bueno de momento No vamos a descansar Si hay un bicho Pues ya descanso He usado la llama De la cámara del hermano mayor ¿Por qué la tenía la vendedora? Nunca se sabrá Oh Es una reliquia Sangre perpetua de arena Sangre conservada Con maravillosas propiedades Al paso de quien la lleva Se verán apoyos Antes invisibles a sus ojos En mi lado De la verdad insondable Y que nadie conoce El origen de la sangre Que será morir En los pies del portador Toma esta bolsa Llena la de arena Ahora impregna la sangre Que está derramándose En esas terribles heridas En ellas si se tendría granate Con ella podrás indicar El camino por estas secas tierras A los que vienen detrás Ahora déjame Solo quiero rezar mis oraciones Porque pronto me entregaré A la savia seca De las raíces de abrazón dolor Nuestro padre Ya está Muestra Puertas secretas Puertas secretas Y Bueno Desde luego hubiese estado Mucho mejor ir primero Por aquí Que por arriba Desde luego Por cierto Aquí no está El pavo De los descalzos Pero como me las muestra Si me muestra una No sé Una cámara Y ya está Vale Pues Tumba de la misericordia Vale Ahora para abajo No Para abajo No Si ahora vamos a Por donde está Tien piedad Por aquí El diseño Te ha muerto un montón La verdad El combate Pues mira Pero el diseño Mola un huevo Es que ¿Quién es este tío? Es que no La única que sabemos Es de la monja Pero eso fue Mi parte favorita Del juego En la parte de arriba La primera A partir de ahí Ha sido top abajo Ah el aljibe ya Coño Qué grande es el aljibe Tú Has conocido La visión De la atracción Penitente En la sección Después de Llamar Por las visiones Las visiones La puerta A la fin De la bridge De Calvary Ha sido Abren Maravilloso Proversa Ahora Su cifra Under el Estricto De su Honestidad Nosotros Penitentes Carremos Tanta La Guadil Que Tal vez La Aflicción Nos Donde Por cierto Hemos mirado El Esto Nuestra Conmonción Nuestra Concripción Santa Santa Llaga De la Atricción Marca Dejada El Rostro Dado Que Rebe La Limpieza De la Atricción Del Alme Penitente Santo Creo Que Su Santidad Por su Alta Penitencia Sube En su Alma De Tres Formas Cada Forma Es Un Motivo Cada Motivo Es Una Llaga Son Tres Llagas Para Llagas De su Dolor Eterno De ser custodiadas Me Anda Buenas Oye No tiene Menos Espadas No mola Tendría Que Tener Menos Espadas La verdad Creo Yo Pero A lo mejor Ajo Estaba Mucho Total Cambia El diseño Siete Veces Son 38 Supongo Que Pensaba Que eran 54 Me Conté Un huevo De más Vale A veces esto es como parte de la mazmorra ¿No? Hit ¡Ay va! Que falso No había explotado y me ha contado como si hubiese explotado Ese enemigo mola porque es el que te hace el parry Pero luego el parry tampoco verás que se usa mucho Tampoco verás que palante tiene muchísimo uso Mira esto ya es la tumba de la misericordia Ah vale Esta era la vuelta que estaba yo diciendo Aquí está la tienda Vale Ah Si Para allá Para allá quedan cosas Y lo de los vitrales es eso Que Aunque tengas un montón de vitrales No 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 te curan más Siempre curan lo mismo Entonces no No parece haber mejora en ese aspecto Pero bueno Yo que sé Vale Eso te hay que llevar para allá entonces Aquí arriba ¿A dónde hay? Nada Tengo los pulmones Un santo No me afecta el veneno No Si que se podía subir No sé por qué hubiese hecho eso Ahí Debe estar por aquí El cascabel no deja de sonar Oigo su tintínio hasta en sueños Mis manos están llenas de heridas de excavar Debe estar por aquí Solo un poco más profundo Solo una herida más Lo oigo cerca Fíjate Creo que es por ahí Era muy Era bastante visible La verdad Calla Pero no puedo subir Oh Que no puedo subir Que me hace falta El cacharro ese Que el cacharro Que me haga el doble salto Lo que se suponga Que haga eso Me hace falta Joy Por fin Me cuesta 900 Una barbarie Pero nada Un vitral más ¿Cuántas santas Eternamente sangrantes había? Pues lo del doble salto No sé dónde tiene que estar Pero Jorín Ya llevo un montón de juego Y no lo tengo Oh ¿Qué es esto? Es lo de los secretos Humero de MacMittens El enfermero Enfermero y amante De los gatos MacMittens Salvo Vale MacMittens Es el nombre de un gato Salvo Incontables vidas Fuesen humanas o no Por no soportar Salvar a quienes no hemos Estaban de ser toda la vida Dio fin a suya propia MacMittens Toma ya Su puta madre Dame el doble salto Mira esto es aquí ya Dame el doble salto Quiero un doble salto Esto me va a llevar a Allá Un poco de igual Tengo resistencia a tóxico Me encanta estar haciendo Madmor a Serly En plan Que tendría que haber hecho Hace mucho tiempo Esto parece que se hace al revés Vaya Como que esto Lleva a algún lado Jolín Tengo grande La memora esta Ahí no creo que se pueda subir No Es que claro El problema de esta sala Es que está llena de veneno Pero si te la chufla Esta reliquia sagrada Chaval Velo negro de luto Oscura tela Que ha mantenido Su sedoso tacto A pesar de los años Uno de los tres vestigios De la ceremonia Que ha acabado Podemos ir al huevo Las heridas causadas Un juramento de roto Definitivamente En cuanto a sanación Dos Nadie sabe Lo que pidieron En aquel rezo Ni porque querían ser casadas El milagro De un susto de dos designios Acudió al amparo De las hermanas Si es que se le puede llamar Amparo a eso Sus padres de estas hermanas Que no se querían casar O no quería casarse una O algo así Y lloraron en mitad De la iglesia Entonces tenían La esta rota El velo Y me falta algo En algún momento Conseguiré ese algo Oye, tú Ah, está cerrado Por los dos lados Vale, entonces Hay que ir por ahí O sea, volver Podemos volver ya Porque hemos Hemos abierto Esto No nos hemos llegado A abrir eso Creo que no Que la veríntica Me almorra Para no tener nada La verdad Joder También necesito Como objetos Para ser santificados Que tampoco tengo O O para entregar Y darles eterno descanso Como un 20.000 cosas Esto Vale, vamos un momento Por aquí Porque por aquí Si abrimos Vale, esta es aquí Vale Así abrimos Que da igual Porque quiero volver Pero Ah, vale Es por ahí Pero hay un camino Ah, no Se puede bajar más Ah, sí por este Pero Au Casi Oye Joder No le doy Oye ¿Qué pasa? Ahora La madre Y No puedo Ah, pero tío ¿Me quieres dar ya eso? ¿Dónde está el objeto? Lo he bloqueado El número de las bestias Por matar a 626 enemigos Me da mucha rabia, tío ¿Cómo se consigue el doble salto? ¿Dónde está? Que hay un objeto santo, tío Vale Ahora vamos a A la otra zona esta Vamos a subir más Seguro que está por aquí, tío Oye Es que no vale Te mete un viaje sin Sin estar ni cerca Esto es lo de los Caminos secretos Puede ser Probablemente Que sea esto, por favor Matras de irreal Ah Porque también está bien Pero, jolín Que me queda Me queda Por aquí Pero por aquí Por aquí Por aquí abriremos Esta puerta Pero no continuaremos Entonces no No Porque esto Aquí ya hemos estado Esto es entrar por aquí Y no salir por ningún lado Entonces aquí no hay más Si ahora me muero Parezco lejísimos Estoy como absurdamente lejos De la hoguera Abajo Desde luego no tengo doble salto Todavía ¿Algo aquí? No aparece Oh no Veneno Será un problema Si alguien fuese vulnerable A él ¿What? ¿En serio? ¿Es algo que me estoy perdiendo Con el O sea Con el doble salto? O sea Aquí sí Pero ahí no Tampoco está mucho más alto No se agarra Es que no Tampoco sé Porque no se agarra Debería agarrarse ¿No? Bueno Pues nada Vámonos ya de aquí De hecho Ahora sí Que me suicidaría Pues total Aparece ahí Esto está al lado De la Aparecería aquí Ah no Aparecería ahí No podemos ir para arriba Vaya suicidario Va también anda Repetez una mierda Que no pueda subir Necesito el doble salto Pero para ayer ya No sé dónde estará Pero Exemplar Lo buscaría A lo mejor Vale Vamos un momentito A mirar aquí arriba A ver qué hay A ver si algo más No creo que haya nada Pero bueno Por mirar no pierdo Y luego Me voy ya de De aquí Pero Entero Vale Vale un objeto Un hueso Escafoide de Fierce El leproso No quedan muchos huecos más Que fue de Fierce Que fue de Fierce El leproso Rechazado por su familia Y su pueblo Incluso por otros leprosos Fierce solo encontró consuelo En el eco Y su bol Devolvía cuando se refugió En los túneles De energía Y por fanado Vale No para llegar rápido En realidad es Volver por donde he venido Y transportarme Al pueblo este Cerca donde estaban Las tres Cerca donde estaban Las tres mujeres Las tres Las del huevo No había No había ningún Teletransportador Hasta abajo Hay que bajar del todo Pues hasta que no tenga El último torjo del ritual No bajo En serio Lo del doble salto Es que además Esta mandora Tenía como un montonazo De cosas Es que solo se ponen Con doble salto Entonces Tendría que buscar Donde está Y ahí por ejemplo Este camino De aquí abajo No Ahí no se puede bajar Al vero ¿Qué es la mejora? Es que el camino Que vale 7.000 Yo tengo 8.000 Prende desde un barrio Hacia arriba Confiación de un combo Pulsa arriba Y X Después de un combo Tiene el golpe Pero es que no me voy a acordar De eso Pero este me gusta más Es que me gusta mucho eso Es que me gusta más ese Es que va de 8.000 Claro Sí, lo dicho Que lo del huevo Está aquí Que no tiene ningún viaje Rápido cercano Que sería Bajar Literalmente Bajar hasta abajo Por aquí Recto Porque no hace falta Que vayamos a un Que hasta que no tenga El último trozo Pues ya está Vámonos al Templo de La Fantasía No tengo nada Para este sitio ¿No? Realmente De objetos así Solo tengo Ahora mismo La ¿Tengo el vitral? ¿No lo he llenado? La hebe prohibida Y fue custodada Por el hermano mayor De la cofradía Pero que a vos perdida Se ha dado las cámaras Guardadas desde entonces Oigo su lamento El que se había creído Mudo desde el principio De ese cubo testigo Del primer milagro El afligido Que pidió su castigo Y fue concedido Oigo su lamento Aunque el padre Ya no esté con nosotros Aunque solo que Desde sus imágenes Y grandes y pequeñas En todos los lugares sagrados Oigo su lamento Es el milagro Que me hace oírlo Entre mi castigo El hermano mayor Guardián de esta congregación Y con el misterio Es el silencio del padre Oigo su lamento Y no quiero oírlo más Será que los vuestros Tapen el suyo Esa es mi presencia Hermano Me imagino que sea Como el jefe De vuestra orden ¿No? También Yermo de las iglesias Enterradas Pues quizá la iglesia Enterrada está aquí Sí que es verdad Au Es más rápido Si hago eso Ojo está todo lejos Todos son señoras De este sitio Casi todos los enemigos Son mujeres Esto Esto lo son Y eso también Falta esto Estos son tres Tres hombres Bueno Realmente hay más hombres Que mujeres Pues son tres De cual solo uno Tira la piedra Entonces Los demás están para Bueno la cogen Entre todos ¿Dónde está El doble salto? Mi querido Doble salto ¡Ey! ¿Qué es esto aquí? Meñique de piedra caliza ¿Otra vez? Meñique de piedra caliza De todo el pie de la estatua El primer premio descalzo El vestigio del meñique Aparta Aparta piedras en su camino Aumenta la distancia De la esquiva El maestro Como todas las mañanas Reorrió a todo Y dijo Un peregrino genuflector Nunca destruir Desviar sus ojos De la tierra Que pisa Pues esa es nuestra regla Eso mola Me mola el ¿Qué me voy a quitar? Me quiero quitar algo Me voy a quitar esta Me voy a poner esta Esta es que aumenta La distancia de esquiva Me gusta bastante Ir más lejos Claro Le hemos ayudado Porque como aquí Se suponía A lo mejor No volvías por abajo No sé Ha sido bastante fácil De hacer esto Pero bueno Estamos ayudando A nuestro amigo A llegar al mismo sitio Que nosotros Si le hacemos Su cuesta entera Luego al final Estará en el boss final ¿O cómo va esto? Bueno ya bastante Ahí va Ah directamente Vale Jolín Es el hermano de la otra Oye Me está reventando Es un ataque sencillo Pero jolín Hoy va Oh Mierda Mierda No No puedes esquivarle A alguien Así Ahí está Me muero Vale 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 Ahí le puedes hacer El combo entero No es difícil En realidad Oh Que me dispara Cosas A cambio A cambio A cambio A cambio A los ataques Ah Ese último sobra Ah Vale 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 Me puedo poner Una resistencia Al rayo ¿Verdad? Mira Potencia Que relampado Me quito Esta Por ejemplo Me voy a poner Esta Que relampada Que Que Ah 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 No deja mucho tiempo para curarse Este también es un problema A ver, me puedo agachar Muy bien, es bueno saberlo ¡Ah, fuck! ¡Oy! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eh! 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 ¡Qué faseo! ¡Salirte de ahí! Que está su hermana ahí ayudándole Pero no había dicho que necesitas ayuda de tu hermana Saco de push ¡Jolín! ¡Ay, va Dios! ¡Que no necesitabas ayuda de tu hermana! ¡Que lo has dicho! ¡Me están mintiendo! No le puedes dar allá tampoco Lo he desbloqueado El hermano ¡Ay! Se ha muerto Se ha muerto muy de morir Acaba de explotar Requiem de terma ¡Once mil almas! ¡Jolín! ¡Sí que me ha dado! Taranto de la hermana mía La culpa ha sido espiada Algo más Y por las orejas no hace nada ¡Jolín! ¡Qué guapo! Me ha gustado este combate Está bien Pero no sabemos nada de este tío O sea, lo hemos matado y ya está Plegarías tormentas Entonadas por gargantas secas Y voces quebradas Invoca rayos a brazos Que traes a las nubes Fulmeando enemigos cercanos Hermana mía No te alejes de mí Que tengo presente en mi pecho Y en mi corazón Hermana mía No me dejes herido de muerte Que te tengo presente en mi pecho Y en mi sangre Hermana mía No dejes de hablarme Que tengo presente en mi pecho Y en mi cante Ah, pero cuesta como un montonazo Me la voy a dejar Pero Porque es un mega ataque Pero bueno Ya veremos Puerta Ah, ya está abierta Y iba a decir Ábrete Pero no I feel my blood Turn into black Sour And my aged skin Into reddish bark Sospechoso Mira, quiero ser una estatua también Todos son estatuas Jejei Patio de los caminajes sordos ¿Tú por qué vienes hasta acá? Ah, vale Nudosos son los caminos del milagro Gracias por decirme A quien acabo de matar La verdad Pero es O sea Una mierda esos dos En plan No tenían nada Jejei Sobre este suelo sacro Estaré a salvo No irán mis pasos Ni mi miedo El milagro quiso Que las naranjas De esos árboles No serán al caer Si no solo el viento De las columnas Los arbotantes Ahora solo sois Los horribles gritos De los castigos Por el milagro Esperaré paciente Ha habido como dos errores Cometidos uno tras otro Ambos míos No Calla Calla Que no me cuentes rollos O sea Vale, cuéntamelo Pero ya una vez solo Ay Que se rompe la maderita No me había dado cuenta Bueno, no hace falta Vaya para abajo La verdad Bueno, sí para recuperar Mis cacharros Que va dejando Ya está Esto es lo que hace Puta mierda Enemigo Tenemos arriba Y abajo La primera llega La segunda No sé por qué no Qué bueno Eso es lo que ¡Ah! Pero qué feo Esto Que no Otra vez Me cuenta lo mismo Qué sentido tiene este bicho Vale Con razón No se podía Ay Vale ¿Qué? Pero si llegó perfectamente Ah, se puede romper No me da cuenta Por cierto Por cierto Me debería quitar Lo de Me voy a quitar Lo de La mierda esta Esta Me voy a poner El meñique este Porque me he quitado El de la vida Que me he puesto En vez del de la vida Ah, bueno, sí Había dicho El otro del O sea Me voy a quitar El pulgar Y me voy a quitar El meñique Hasta que no Sí, a ti te conozco Tú tienes más sentido Como enemigo Son todos mujeres La inmensa mayoría De los enemigos Son mujeres Esto es una mujer También parece Pero vamos a ver Ay, que se lo bebe Se lo va tomando ¿Qué es entonces alcohol? Si es ácido Bastante feo Pero vamos a Por favor Por favor Por favor, eh Un poco ya de Con descendencia Eso también se va a romper Que se rompen todos Llego Peroné de Riz El guardabosques Peroné de Riz El guardabosque Riz Es Crimso Era conocido Por sus temerios Paseos nocturnos Se nota que son Con los nombres de gente Nix Por sus temerios Paseos nocturnos Por el bosque Él decía que le ayudaban A pesar de lo que había Más allá Más allá Incluso de las altas voluntades Uff Eso, vente tú Eh, no Tú no Bueno, sí Sí, sólo que hay una Bien Ahí Ah, vale No llego ¿Ves cómo hace falta Un gancho O un doble salto O algo, tío? ¿Me lo darán aquí? Imagino que sí ¿Algún lado Me lo tienen que dar? No llego No llego No llego O amateur El 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 Semillas de olivo Un puñado de semillas Un cebadas cuidadosamente Los huesos de la aceituna Se me ha machacado Un cuento Vale Curandero Ah, esperamos a verlo Confesión de Tetirso Parte 4 Una de las noches En las que el joven agonizaba En tus estereos temblor febrero Y esas heridas Surgían en su cuerpo Abriéndose más y más Y acerqué a él Tan apenado me sentía Que lo incorporento En mis brazos Y entre lágrimas Le besé en la frente Aún sentí el ardor En mis labios Cuando advertí Que el joven Había los ojos mirándome Habiendo cesado Dependiendo de su agonía Qué viento de pronto Pobre Tirso Ay, pero que Sinvergüenzas Cuántas veces Me va a pasar esto ¿Ves? Es que te llenas De vitrales Y jolín Apenas ha recuperado Me ha miedo Como saltar ¿Ves? Allá había pinchos Mira qué mal hace Anda O menos Parece un motivo Parece un motivo Más que justificable Ah Ah, vale Que tenía el de los rayos De repente Amigo Cruza Cruza Quiero a que tenga La misión de este tío Pía pulgar Pía pulgar de Pía Galiza Hasta que me dé los cinco dedos Es un poco Es un poco Es un poco No fastidies Este es el doble salto Y siguió Y siguió Diciendo Un peregrino Genufector Siempre tendrá Las manos atadas A la espalda Durante su caminar Ya que son Sus pies Lo único que De importar Pues esa es nuestra regla ¿Qué me estás contando? Es esto Añade un impulso adicional El aire No, no No lo veo A lo mejor es un poquitín Más de salto A ver Un momento Vamos a ver Hasta donde Vamos a ver Una referencia Vale Llego Más o menos A ver aquí Más o menos Mis pies se quedan En la cosa Tengo un punto fijo Tengo un punto fijo Pues igual Ha ido un impulso Adicional al aire No funciona ¿Cómo se hace? No es que No salta el doble No, no No es esto O no sé cómo usarlo O no Esto no es Au Aaaaaa Un nudo de las tres palabras Ey The knot Of the three words Here Is where The first miracle Took place One devout And tormented Youngster Asked the high will For punishment He placed A wooden log Where he sat And prayed He prayed Hoping to be heard He prayed For pain So he could Is the guilt That shortly Pierced his soul Jolín Then The miracle Manifest Itself It made Roots Grow And It's the It's the It's the It's the It's the It's the But not a Crying Every Inhabitant Of this Land Bore Witness To it And All Of them Pray Before The Besotted Eternal Joy This Triune Tree That Sprouted Years After His Death Was named The Knot Of The Three Words For Three Are Its Twisted Trunks Mi Gran Culpa Lo Words Spoken By That Youngster But Do you In Castellano My Great Guilt Every Year From Its Core Flows A Golden Burning Liquid Perpetuating His Memory And Perhaps To Remind Us That The First Miracle Has Not Abandoned Us For Twisted Are Were And Will Be The Knot Of The Three He Placed Oh He Pray It Made Roots Every In This Triune Tree Every For Twisted Madre Madre Madres Lo del impulso del aire me está doliendo en el corazón Ahí va Dios Que tiene pinturitas Es un pintor Parece un pintor Es un pintor Es un pintor Espera Pintate esta Que guapo Lo he desbloqueado Inquisición Pero mira Eso es que Me tengo que echar Los tres vidrales Y aun así Ya me he quedado sin Darte más vida Si no te dan Más recuperación No tiene Jolín El que faltaba Lo he matado Tres golpes Quiero un doble Salto Algo que funcione Porque esto Del impulso adicional No funciona Lo cual me está Poniendo muy nervioso Si no me lo dan En algún momento Esto me lo voy a quitar Porque no A lo mejor Es más distancia Recorrida No es tan guay Como yo me lo creía Entonces lo voy a quitar Esta sí Y esta No Esta y esta No Era Esta afuera Y esta Coño Estoy sin vida Oh Atajo ¿Está muerto? Sí Joder Me ha morido Yo No 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 ¡Ay, soy imbécil! ¡Ahhh! Mal, fatal Bueno, vale ¿Este tío se le puede pegar o algo? No Es como muy alto ¡Ah! Esto era ahí arriba ¡Ah! Podría haber bajado, sí, imbécil Podría haber bajado y haber puesto esto, ¿no? Vale, sí, es lo que vamos a hacer Vale, pero no me acordaba de cómo era el sitio La ejecución de este tío es la leche Vale, vamos a ir por aquí directamente Me falta algo ahí en medio por ver ¡Ey! En un sitio secreto Vamos a verlo en un momento Creo que simplemente será que aquí hay una pasarela, ¿no? ¡Ah! Pero está Súper escondida ¡Jolín! Vale, está simplemente ahí abajo Hay que hacer un pequeño salto F Vale Trapezoide de Jäger, el joyero Injustamente sentenciado a la hoguera Por orden del inquisidor Asgan La familia Tyran Jäger Jäger Ere Ere en Jäger Se convirtió en ceniza Cegado por la venganza Forjó un anillo con dichos restos Que se cree maldito ¡Guau! ¡Aaah! 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 No Sí, es por aquí No Es aquí Canta los Butafume Y los asesinos, tú Perdón Permiso Sois muy coñazo Gracias A ver, ¿qué dice este? Cuando paso por delante La capilla perpetuo calvario No me atrevo a entrar Sigue gritando de dolor Con el primer día Que trajeron aquí Un milagro vivo Decían El milagro te concedió Tu deseo Y nosotros realizamos Frente a la suya Mientras tenemos Con tormento continuo Eso es lo que se hizo La manifestación Del primer milagro Fue porque el primer tío Se Pidió dolor Y se le concedió ¿No? Se le hizo un Un árbol ¿Me puede explicar Alguien como? Vale Pidió dolor Y se le concedió ¡Ja, ja, ja! Esto mola Uf, no te callas Por favor Que no sé hasta qué punto De aquí arriba puedo Agarrarme luego ¡Ah, uno! ¡Uh, vale! ¡Oh, oh, oh! Esto me apagó ¡Oh! ¿La mitad cuantos son? ¿19? ¿Algo aquí? Nada Coxal de June La prostituta Popular en telorispado June Sire Seuji corrompió La voluntad Y el voto castigó De gran parte De sacercio Pero su inmunidad Terminó cuando caían Las primeras cenizas Jorín Pobre señora Tú Simplemente esto Es para arriba ¿No? Tía para arriba Y ya está ¡Oh, oh! No hay pecados Que perdonar ¿No? Estás libre Estoy libre de culpa Obviamente Uy, que a mí me voy a pasar Reventando todas las estatuas Estas cuando termine el juego A lo mejor es el final bueno Reventar las estatuas O sea, hay dos finales Hay uno malo Y uno bueno Seguramente Seguramente consigamos El malo la primera vez Y luego ya Miraremos a ver Qué hacer para el bueno Altos del archicatedral Obviamente me he tenido que dejar Cosas arriba O sea, abajo No voy a hacer nada más De momento Me iba a tirar Pero Da igual No hace falta Coño Esto sí que hacen cosas ¿Eh? No como No como los pequeñitos De una sola cabeza Estos tienen tres Poca broma Todo el mundo sabe Que Alguien Un ser Sequire nos enseñó Que un ser es muy poderoso Si tiene Cero cabezas Muchísimas poderosas Si no tiene cabeza Ey Hola pequeño Lugares secretos Que solo es para esquivar Este tío Pero que no Que no me pinche Estaba como encadenado Al ángel Me fío Tú ves que no he puesto Ganía cadena Me gusta como se La animación De agarrarse al Jojo Empacadame Eso Hombre ¿Dónde vas? Son súper brutas Son, parecen como Son los tres rostros Oh, oh Oh No entiendo bien Es como una versión Del tío este Pero como de poderoso Es Eso lo puedes dar Cuando en ciertos momentos Coño Muérete Me mato Qué es lo que tengo que hacer Para darle Ah, ya tenía cuatro Mensagran Tres cabezas Uh, cuidado Vale, por ahí camino para arriba Pero eso se va ya Subiendo Jolín, es que no quiero pegar Conmigo contra este ¿No puedo irme? No Jolín Mira eso Tres Tres cacharos De estos Oye ¿Por qué rebotan? Vamos para arriba Para arriba no he ido Uf, qué mala fe Uf, qué mala fe Ah, es que no llegas Oye Qué pixel perfect Ahora Esto ahora Falta un Costillas de Sabno Que el guardián La legión Un gira Contó entre sus filas Con Sabno Guardián Portador del sello De retorcido Protegió con fiereza Las puertas de la ciudad Incluso tras alzarse El caos Soy gilipollas Pero bueno Al menos ya sabemos Que eso está ahí Hay que volver a matar Al bicho este Tengo 21.000 almas También me falta Una mejora De la Bueno, me falta Tengo la spa Nivel Tres Y ya está Siete O así O sea Imagínate La de Santuario De esos Que me he dejado A la ya Joder, chaval Son gratis las mierdas estas, hombre Venga, a ver este hombre ahora aquí Es como el otro, básicamente Jolín Oye Madre de Dios ¿Por qué ahora me cuesta tanto? No sé, tío No lo cojo No puede saltarle No, ese Ahora, leche ¿Quién es este? ¿El padre o qué? Arca de amparo primero O sea, el de protección que libera a los dos de su portador Las heridas aparecían en la carne de su señora Según la de su grujuru sufría en lugar de sus amparados Socorro pasó su infancia en la aldea situada en una ruta Por donde pasaban los prisioneros de la iglesia Condenados por sus crímenes y pecados Desde la ventana de su habitación Podía ver cómo caminaban en fila Estos dos prisioneros por una colina Para cuando llegara a su cima Ser dispuestos de castigo y torturas físicas hasta morir Esto será para entregar y descanso eterno, ¿no? Tiene que por aquí un atajo o algo, tú ¡Oy, bo! Mira cómo estoy, tú Esto es un... ¡Ay, va, Dios! Bueno, pues acabo Me ha molado bastante Ahora, en teoría, supongo que no tendré que matar al tío ese, ¿no? Una vez muerto ya no... Si respawnea puedo pasar de él Y si no respawnea, hasta luego 23.000... Lágrimas De pecado ¡Muy guarro esto! ¡Jolín! Nada, uno hay que matarlo al menos Va, reando que gerundió Cada día, tú También es que se te da un montón ¡Uy! Ha habido una animación rara ¿De este no puedo pasar? Sí Hasta luego Dime que estás muerto ¡Ja! ¡Ares un capellán! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Que me hace falta un cacharro! Me falta lo de... Una especie de algo Me explico bien Algo para agarrarme a la hiedra Eso no lo hemos visto Pero bueno O sea, lo que sea Ya lo... Ya lo tenemos ¡Ahí va! Veas como me mato Si es que me imaginaba Que habría pinchos aquí abajo ¡Ay! ¡Adiós! Vale Todo va bien Al final en cuanto... Me lo voy a pasar en 5 directos Así Me lo estoy pasando muy bien La verdad En cuanto al juego Tengo ganas de hacer un mini análisis De... De él Tengo ganas de hablar Tengo ganas de hablar Porque... Tiene cosas Y cosas Es que es difícil Ponerlo a rango de la espada Sin ponerte tú A rango de toque Y más si le quieres meter Un par de golpes seguidos Y no hacer un combate eterno Ay no Si por aquí Por abajo Eso no son ningún problema A ver Entonces Por arriba no es Bueno Por arriba a la derecha Bueno Pero ya hemos ido ¿No? Por arriba no es Sencillamente Por arriba no es ¿Verdad? No Por arriba no es Si por ahí acabamos de bajar Ay Ala Todos los vitrales Si a veces la animación falla Esto es como la hermana ¿No? Son como los mismos Pero en versión A Lola Este no me ha dado nada Pero Ojo Gracias Jojo Atajito Atajito ¿A dónde? Atajito A ningún lado Este sitio No lo habíamos visto Vale un montón Es un mega puta Fumeiro Vale Ahora hacemos esto Ahora hacemos esto Cuando vuelva Es un mega Puta puta Fumeiro La madre De todos Los puta Fumeiros Que guapo Me encanta Ah que vuelve Me da No Es difícil saber Dónde va a dar Es la mamá De todos Los puta Fumeiros Pero está detrás ¿No? Está como atrás A ver En el plano Se ve Vale En el plano Se ve atrás Pero está aquí Jolín Me ha dado dos Vale 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 Que gracia La madre De todos Los puta Fumeiros Como es Por abajo Y hacia allá Quiero ir Pero hay como 20.000 caminos Por aquí Ay me ha echado Es que Quería que se Marcara esta sala No se porque no se marca No se marca Tío No se marca Porque es como De boss En fin Da igual Tío La mamá De todos Los puta Fumeiro Ey Corazón de los óleos Este corazón Está ungido En los aceites Que engarra Engarra En el alma La sagrada Furia Aumenta la fuerza Que empuña Esta espada Pero en mucho tiempo Reduce sus defensas Más daño Más Padre Como ocurre siempre Tras la procesión El suelo doquinado De ahí fuera Estaba lleno de charcos De sangre De nuestros pedidentes Que llegaron fuertemente Cada doluso paso Pues mientras Estaban por la ventana Observaba el reflejo nocturno La santa Línea rojiza Vi que alguien En la figura encapuchada Empezaba a recoger Parte de esa sangre Guardándola en un recipiente Metal brillante Esa persona A la que hablas Hijo mío No debe ser otra Que la gitana errante A vendedora La llaman candelaria Para algunos Sabia Para otros bruja No acuerdo Quien era candelaria Pero era una del lore No me lo voy a poner Pero eso Es suicidioso Pero está bien Está bien Entonces es por donde El puta fumeiro Si O por aquí Porque aquí también hay camino O por abajo Esto si que lleva Si Esto si que lleva A algún lado Está bien pensada La iglesia Supongo que es la que más La que más se burlaron Un momento Vamos a ver primero El camino este Ahora vemos Ese objeto de ahí Socorro Del constante calvario Isn't she majestic She's a miracle In herself Unceasing Eternal She suffers For all of us She is our living miracle A true example She suffers She is our living A tear has rolled No la voy a matar Pero me da muy mal rollo Mucho mal rollo Sobre todo el cura este Jolín La pobre señora Ahí eternamente sufriendo ¿No? A ver Se supone que el árbol Está eternamente sufriendo Pero el árbol Lo quería Sí Lo dijo Le pidió al primer milagro Que sufriera por siempre Y el primer milagro Se lo concedió Pero esta mujer No parece que Lo pidiera Imagínate Eternamente ahí Recibiendo latigazos Trapecio de Jeremia El verdugo Trapecio de Jeremia El verdugo Jeremia Swayber Acabó con la vida De miles de reos Durante décadas Confiando en que Su labor era sagrada Cuando lo dio Invade su mente El arrepentimiento Devastó Eso es verdad Había verdugos Un inquisidor De pronto Bueno, claro Si perdía la fe Un inquisidor Más le vale callárselo Porque Le hacían sacaflus Vamos a probar Intentado otra vez El butao Fomeiro Me encanta Que vaya Por donde pasa Aplaste A los A los pavos Estos ¿Cuántas oraciones Más quiere el gran incensario? ¿Cuánto se cansa De dejar de mecerse? ¿Cuánto podemos levantarnos? Al echar la cabeza Hacia los ojos Reza Y no te levantes Pero el mega Butao Pero el regalo Está arriba Más para arriba Que al fin y al cabo Es donde la sangre Entonces será Opcional Fuck Me hace mucha gracia Esto El también O sea Ellos porque lo ven Porque son invisibles O sea Si el bicho este Se hubiese puesto ahí Sin yo tener La cosa esta Lo hubiese visto Ahí va Dios Ay Jolín Estoy sin vida ya Ay Pero respecto a la perspectiva No está muy bien hecho Me va a matar Pero si me de un golpe Me destroza Es difícil ver Por donde va No creas que simplemente Está ahí Ya está Es que se va moviendo Es gigante Chaval Si me queda aquí No debería darme Ah sí Entonces Aquí te tienes que Con un golpe Sí o sí O no Se vas corriendo A lo mejor no Simplemente tienes que Pasar ese recorrido Vale Ahora debería llegar bien Aquí hemos ido Si no Aquí estaba La cosa esta Es que Hay algunas Que no me las pintan El mapa Me pone muy nervioso Porque son huecos Que no están pintados Tío En un metro Y van a tener que pintar Siempre los huecos Es que me veo Que arriba de lo del Candelar Arriba de este sitio Va a estar el La cosa esta Lo de los El doble salto Pero me parece una idea Cojumida esta Mega candelabro Que va de un lado Para otro Es un puta fumeiro Pero en realidad Parece que no se mueve Que está siempre En el mismo sitio Pero claro Es tú el que llega hasta allá Corre Es una mierda esto Es demasiado Es un recorrido Muy largo ¿No? Para hacerlo De una atacada El que es que Si te mete un viaje Te manda a tunte Entonces no Es un recorrido Muy largo Tienes que saber Donde es Donde es Uy Espera Es muy largo Es muy largo No llego No llego 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 Aumenta el daño Y la duración De los rezos Pero a cambio Aumenta su coste En una barra de fervor extra Ah Obras y gracias Del milagro Deloso Versículo primero El gran árbol seco En el que su santidad Fue convertido Por obra y gracias Del milagro Ardió una noche De fuertes tormentas Ardió por 90 días Y se consume Dejando una enorme Montaña de ceniza Que cubría Torre deambulando Mayor La corre Del ambulatorio Mayor de la catedral Dejando el trono Girado De su santidad En lo alto Todos presentes Todos los que llegaron Y trataron de subir A la cumbre Fueron tragados Por la ceniza Y la catedral Quedó en silencio Vale O sea El corazón Lo que hace es Que la Que el milagro Por ejemplo Este de la curación Cueste más Pero por ejemplo Me cure más Me Tampoco me interesa mucho Ay No ha quitado nada Pero claro Pero es que si me cuesta más No me va a poder No voy a poder Usarlo ni una sola vez Y aquí es donde No habíamos ido Jojo Ey Si no hubiese vuelto No pasa nada Aquí no había nada más ¿No? Bueno No sé Al final Amatista consagrada Gema que desprende Entre nuestro perfume El incienso La madre De las madres Los soldados Incaincensarios Se llaman de gemas Especiales Abatorios Consagrándose De sus vapores Esta amatista Provenga el mayor De todos De su medición Toca la gran protección Al portado de ataques Mágicos Coge todas estas joyas Todas las piedras Preciosas Todo el oro Y esos cofres Para consagrarlo Pues hoy vestiremos El santo Y verbaremos el cuerpo Hasta lo más alto Que guay Hey Has llegado Oh my sins Is a long journey Filled with reflection Not enough What of the calluses On the feet The cramps In the legs The thirst The forehead Scorched by a son And what about The torturing Of the mind When guilt Beaseth Our hearts Time after time What more punishment Do ye want Oh sins Are mine Thou art Before the first Pilgrim The first This old Limestone statue Was erected Where the Pilgrimage Of the master Ended Where he took The stone Of the depths It was then That the miracle Carried him In its arms So he could Continuar His path On the road Of the old Procesions Barefoot Master What else Does thou want Ya esta Bueno ha llegado a su camino Al fin y al cabo La La El camino De un De un De un Penitente No No tiene que ser Más que Simplemente Llega al final Ah Por donde es Ah No Ah vale Por arriba No Ja Este hombre Tenía que agacharse Vamos a por aquí Yo iba agachado Ah no Ah no No quería Pero Me sale como mal Que la misión De este hombre Termine ahí Y nada más A ver Por aquí es donde está El El corazón Este Es que también Si Si A lo de Aumentar El tiempo Es que No me va a dar Para rellenar En una sola barra Tío Entonces me queda Por aquí ¿No? Vale Si Por aquí El camino No Llego ahí ¿No? 15 15 ya Ah Ah Pues sois un montón Déjame en paz Peor es este Tú Bueno A un poco Le puedes encadenar Femur de Barpow El que hace recompensas Tengo varios fémures Ah ya sé La segunda Femur de Barpow El lugar de recompensas Barpow Poder al osado Fue un término temido Ahora que hace recompensas Al servicio de espado De custodia Barpow Tenía un apreciado lema Despléndete de todo Y no tendrás nada que perder He hecho que el trono Estaba arriba ¿No? Que se Que se Como que se Incendió el árbol Se formó cenizas Y el trono se quedó arriba Ah Vale Ay Que guarro Tenía que coincidir Que el candelabro Estuviese ahí Tenía que coincidir Ah Quería llegar directamente A una plataforma Esta me encanta Mira eso Bueno pues Las están Un poco Contra nada Vamos a clavar los pinchos He presenciado la exhumación Del arzobispo Vi como he limpiado Sus huesos en vino Para luego vestirlo En seas y oro Vi como colocaban Las más bellas joyas Sobre su rostro Para luego besar su frente Vi como amortijaban En sortijaban sus dedos Para luego besar sus manos Lanzaban pronunciando su nombre Y lo mecían Para que pareciera Un caminante Que caminaba de nuevo Julín Realmente si Pues esta como la parte Más oscura De las tradiciones No de la iglesia en general Pero de las tradiciones De la De muchas cosas que se hacen Que por eso Por el misterio Por el dolor Por el sufrimiento Por no se que Ejey Señora Que me va ¿Está echando una mano En el combate o que? ¿Es aquí? ¿O es en el otro? Parece aquí Lo quiero ver primero Está bien ¿Para qué tenéis tantos Malditos incensiarios Si tenéis el más grande ahí? Jojojo Por fin Por fin La virtud de mea culpa Ha ascendido Por fin Chaval Por fin ¿Qué tenemos ahora? La 4 A ver esta Mira Alcanza el nivel Máximo de maestría En el arte de esto Que mea culpa Corta en el aire De tal manera Consigue producir Una onda Y produce daño También por encima Y por debajo De la hoja Dios Chaval Bueno Para empezar Esta Bueno Esta es que no la voy a usar Es que nunca uso esto Pues me voy a poner esto Entonces ¿Qué me pongo? Es que esta Esta es el golpe fuerte Pero es que nunca lo hago Pulsa 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 arriba X Después de un combo De tres golpes Es golpe 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 Arriba X Y hace como una cosa Maravillosa Vale Pues mira Llevamos una hora Y 53 Vamos a matar a este bicho Y Y lo dejamos aquí Nada A ver que tal Es que no me acuerdo Lo del combo Tío ¡Ay! Hola Melquiades Era el zobispo exhumado Ah Este es el que dicen Que levantaban Y Y hacían como que se volvía a mover Hay que romper las manos Que guapo Es que aparte Las manos Él también mete un montón Nada Jorín Señora Curación Jorín Cura 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 Me ha curado Así Ah Eso es el golpe ¡Wow! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Ah! Tiene mucha vida A ver, no tiene mucha vida Pero es que tienes que tirarle este tantas veces No, cúrame No sé si me lo mato en esta Uy, qué mal Ah, qué feo No Uy, me ha curado la señora Ah, ya se ha ido Desde luego lo más importante es esquivar el golpe que mete él Esa mola Ah, vale, vale, vale Oh, lo voy a dejar a nada, tío Una más y lo hubiese matado Me va a reventar Me va a reventar Ah, una más y lo hubiese matado Vale, vale, vale Ya tengo, ya tengo Uy, este está muerto, está muerto Una más y lo hubiese matado, tío Se puede, se puede Se puede bastante Se puede bastante Se puede bastante, se puede bastante Me mola, me mola, tío Me mola un montonazo Lo que pasa es que es eso Tiene, no tiene mucha vida El problema no es la vida Es que tienes que quitarle los brazos muchas veces Pues si haces el combo entero Le quitas bastante Eso es lo que he hecho En realidad él no tiene mucha vida Vale, ahora hace esto Este ataque está bien Porque no daña mucho Bueno, ahí sí Ah, qué mal Todo esto es vida que estoy ganando No hay ¡Ah! ¡Ah! no le llegas a él como tal no le llegas a la cabeza nunca jolín le cae un brazo no te escondas se escondió le queda una le ha dejado de atacar ya no ha atacado hasta luego pata chula lo he desbloqueado el santo enjollado que guapo este me ha encantado este me ha gustado mucho la culpa se ha espiado pero ya esto no es del rostro dorado entonces esto ya no zarabanda del refugio seguro lo he desbloqueado estertor eso es por pedir su ayuda dos veces máscara deformada de orestes máscara deformada de orestes artefacto encontrado en manos de un archidiácono muerto en el mundo soñado confesión de orestes mis fuerzas se consumen temo que la misa temo las tengo temo que la sagrada misión que es muy ilustrísima tuvo a bien en encomendarme se encuentre por encima de nuestras facultades los demás están equivocados si la respuesta fuera tan sencilla de encontrar no me habría aventurado en este lugar traspasando las fronteras de la carne mi tiempo limitado como era ya no ha sido suficiente para desentraer los insondables misterios de este reino de ensueño esta tierra que mi ignorancia y orgullo entornado en mi tumba me llevo conmigo el consuelo de que la máscara se quedara conmigo eludiendo sin manos sin pías de igual forma que las respuestas buscan han salido eludirme el escrutinio y lo otro que me han dado ah aquí zarabanda del refugio seguro cantar cantar que me decía a los humores de un lugar salgado convoca un escudo incorporado que tenemos enemigos y estudie algunos proyectiles que guapo ahí está el cantar que no lo hemos escuchado se ha abierto completamente guay ahora que que queda ahora bueno lo descubriremos en el siguiente capítulo porque esto lo dejamos ya por aquí voy a descansar y dos horas muy ricas de la máscara no sabemos nada simplemente es una máscara y ya está a ver aquí estaba en la nada a lo mejor aquí hay algo ahora es que por arriba no podemos aquí está el boss al nudo a lo mejor tenemos que ir al nudo está cerca vamos al nudo un momento y si no descansamos ahí ya sí que sí seguro lo dejo vamos al nudo un momento al árbol vaya al nudo de las tres palabras saque al lado ¿no? está justo justo aquí ah vale está esta escalera así que podemos volver rápidamente donde sea silencio la máscara el tío este a lo mejor me da algo no es lo mismo y la máscara no se puede usar ni nada vale pues ya veremos ya veremos a ver qué hay que hacer ala un saludo a todos y hasta la próxima gracias por verme adiós gracias